Tras los más recientes casos de ciclistas fallecidos sobre las vías, producto de accidentes de tránsito, grupos que se dedican a este deporte piden mayor conciencia a la sociedad y el apoyo de parte de autoridades policiales. Era un gran ser humano, era un ejemplo del deporte nacional, era muy disciplinado, y pues la medida que estamos tomando es unirnos más y tomar y hacer un llamado a la cultura de conciencia, a las personas, porque pueden haber leyes, las leyes están, hay multas, pero eso no va a cambiar cosas. Pedimos un poco más de apoyo a la Policía Nacional, también creemos que no tenemos muchas condiciones para el ciclista en la carretera, pero una ciclovía es importante, pero no va a cambiar la situación, porque es un hábito de responsabilidad y de concientización social que tenemos que tener. Cuando vos tenés conciencia social y valorás la vida de las personas, ahí cambias muchas cosas. Pueden haber leyes, pero no importa, las puedes hacer a un lado, eso es lo más importante. Mira, es importante, como vos viste en la bicicleta que quedó destrozada, Miguel, que llevaba las luces, el ciclista usa luz roja atrás y una luz roja adelante, casco de seguridad por sobre todo, pero la bicicleta es un medio de transporte muy frágil en la carretera, entonces siempre tenemos que andar con precaución, el problema es que cuando nosotros salimos en la madrugada, porque es el tiempo en que nos reunimos para hacer ciclismo y vemos también que hay muchos bares abiertos, saliendo muchos jóvenes borrachos, entonces es parte de lo que te vengo diciendo también, concientización social, si vos vas a tomar, lleva un conducto designado. Preven realizar el próximo fin de semana un recorrido en homenaje a Miguel Vélez, que partirá desde el malecón de Managua hasta carretera a Masaya. Ya tenemos una fecha, es el 26 de diciembre, a las 3 de la tarde vamos a reunirnos tú a la comunidad ciclista y estamos invitándonos motorizados también para el malecón, ahí nos vamos a reunir a las 3 de la tarde y vamos a seguir la siguiente ruta, Plaza Inter, Metro Centro, hasta el kilómetro 9 donde tenemos que reunirnos, donde falleció Miguel, ahí vamos a ver varias intervenciones, entre unas de ellas es borar por Miguel y otras palabras de otro compañero y después vamos a retornar nuevamente al malecón. Esto va a depender que la policía nos dé permiso. Marcos Medina, Noticias 12.